Muy buenas jefes del BIM, aquí probando el vídeo, a ver qué tal funciona. 2021, vamos allá. ¡Feliz 2021! Vamos a coger carrería con este año y desde Especialista 3D queremos daros un impulso para que podáis empezar el año con ganas y nuevos retos y, por qué no, regalos. ¿Vamos allá? En este vídeo te voy a contar cómo conseguir tu plan Revit en 30 días, que ahora te explico un poquito más qué es, y cómo participar en los sorteos de este 2021 de Especialista 3D. Quédate conmigo para saberlo. Vamos a por el reto. Este enero tenemos 12 meses por delante y en esta ocasión queremos ayudaros con el propósito de año nuevo. ¿Qué propósitos podéis tener si estáis viendo este canal ahora mismo? Pues uno de esos retos puede ser quiero aprender Revit de una vez. Otro de esos retos puede ser quiero profundizar en las metodologías BIM. ¿Qué hemos preparado desde Especialista 3D para que haques Revit y te pases esos primeros niveles del juego de Revit de una vez o para que avances con las metodologías BIM? Hemos preparado dos cosas. Nuestro calendario de Revit en 30 días y premios. Vamos a ir paso a paso. Paso 1. ¿Qué es esto del calendario? ¿Cómo funciona? Este proceso de Revit en 30 días lo puedes hacer en cualquier momento. Incluso si ha pasado 2021 podrías hacer este reto de 30 días. Yo te lo planteo en 2021 porque hacerlo en 2021 tiene premio. En este calendario tienes todos los contenidos del curso de Revit organizados por días para que te sea súper fácil seguirlo. Y cada día tiene uno o dos enlaces. ¿Para qué? Para que tú vayas. Pues día 1, este enlace y este otro. Te lo estudias, lo trabajas y sigues al día siguiente. Día 2, me voy a dar un calendario. Vas haciendo día a día. No vale ponerme la excusa de claro Luis, haz que yo no tengo Revit. No vale. ¿Por qué? Porque Revit te deja una prueba, una versión de prueba de 30 días. Lo siento pero esa excusa no es válida para no hacer este reto. Si te has propuesto aprender Revit o profundizar en metodologías BIM, hazlo. El software no debería ser un impedimento. Ok, si terminas el reto de 30 días tendrás un nivel de fundamentos intermedio de Revit y se puede hacer. Paso 2. Ya sabes cómo funciona el calendario. Ahora te voy a explicar cómo conseguir el calendario. Te voy a dejar en la descripción del vídeo o bien aquí arriba un enlace para que tú te puedas suscribir a la newsletter de especialista 3D y te descargues este calendario de reto de Revit en 30 días. Es tan sencillo como dejarnos tu nombre e email para que te lo podamos enviar al correo. Si ya estás suscrito a especialista 3D, hoy lo tienes en el correo. Revisa tu correo porque va a estar allí. Paso número 3. Enfrentarte al reto de 30 días y demostrarnos que lo has hecho. Y aprender Revit de una vez por todas o si estás pensando en profundizar en metodologías BIM y estás en cualquiera de nuestras formaciones, tienes que ponerte con esas formaciones. Especialista 3D somos prácticos así que si nosotros te damos práctica también te pedimos práctica. Tenemos que comprobar que has hecho ese reto. Te invito a que compartas tu avance con ese reto con nosotros en este mismo vídeo dejándonos un comentario de por dónde vas y con un link, con un enlace, una muestra de que tú estás haciendo ese trabajo. ¿Cómo tienes que dejarnos ese enlace? Pues comparte en cualquier red social. Bien en Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Tik Tok si eres Tik Tok. Lo que estás haciendo con una muestra de ese trabajo y nos pones hashtag especialista 3D y hashtag reto 30 días para nosotros saber poder comprobar que estás haciendo ese trabajo que estás practicando. Tú haces el trabajo, compartes ese trabajo en las redes sociales y luego nos dejas en este vídeo un comentario con un enlace diciéndonos por qué día vas o qué trabajo estás haciendo. Si estás con el reto de 30 días de Revit, de voy por el día 4 del reto de 30 días de Revit. Si estás con cualquiera de nuestras formaciones estoy en intermedio 2 de Adina Moreca Pro haciendo esto y me lo estoy currando en 30 días. Lo que necesitamos es ver esa muestra de trabajo. Paso 4. Si has seguido todos los demás pasos automáticamente por estar dentro vas a participar en todos los sorteos que hagamos nosotros en especialista 3D a lo largo de este año 2021. Si participas de enero a febrero pues vas a poder participar en todos los sorteos que hagamos desde enero hasta final de año. Con lo cual cuanto antes empieces con el reto muchísimo mejor. Estos sorteos los haremos o bien en directo o los publicaremos en algunos vídeos del canal así que si quieres enterarte de cuándo son te sugiero que te suscribas a especialista 3D para poder seguirlo y ver si te ha salido premiado. El primero va a ser si estamos ahora mismo en 14 de enero pues va a ser a partir del 15 de febrero. ¿Para qué? Para que te dé tiempo a tener esos 30 días y que puedas estar ya participando. El último seguramente será en diciembre de 2021. Vamos a sortear cosas distintas. Tengo ganas de traeros estos premios al canal. Ok preguntas que puedes tener que es totalmente normal que tenga. La primera pero no es si yo ya he hecho vuestro curso de revite enterito. ¿Qué pasa? ¿No puedo participar? Sí puedes participar. Puedes compartir con nosotros o puedes compartir en tus redes cualquier cosa que hayas conseguido a consecuencia de hacer el curso de revite especialista 3D o cualquier otra de nuestras formaciones. Lo compartes, nos etiquetas con reto 3D 30 días, pondré exactamente el hashtag aquí y nos pones un comentario en YouTube exactamente igual. Lo que queremos ver es que tienes práctica y progresa. Pregunta número 2. ¿Y si pongo un comentario del vídeo pero no dejo ninguna muestra de mi trabajo? ¿Sería el ganador igualmente del sorteo de especialista 3D? No, no ganarías. Pasaría a sortear a otra persona. ¿Por qué? Porque en especialista 3D somos prácticos, queremos que tú tengas práctica y queremos ver esa muestra de trabajo. Si no hay enlace, amigo mío, no va a haber premio. Te sugiero que dejes esa muestra de tu trabajo, por favor. Imprescindible. ¡Emi! ¡Está nerviosísima! ¡Hola, me caso! ¿Quieres bajar? Ana, a bajar. Pregunta número 3. ¿Qué se te puede ocurrir? ¿Hace falta que sea la torre Cepsa lo que modele? ¿Tengo que modelar exactamente lo mismo que modeláis vosotros en el curso de revite? No. Tú puedes utilizar el curso de revite para modelar lo que te venga bien a ti. Si tienes un proyecto entre manos, lo lógico sea que utilices este conocimiento, modela lo que creas. Sí que dinos en tu comentario dónde estás del curso de revite o dónde estás de cualquiera de nuestras formaciones para que podamos ver lo que estás aplicando. Y la última pregunta que puedes estar haciéndote es ¿Y si yo ya tengo el nivel de curso de revite hace mucho, ni siquiera tengo muestras de ese trabajo, pero estoy haciendo cualquier otra de vuestras formaciones? ¿Modelos para medir? ¿Dynamolica Pro? ¿Jefes del BIM Premium? ¿Estoy haciendo GOV Navisworks? ¿GOV Syncro? ¿Estoy haciendo Lumion Genius? ¿Puedo dejar una muestra de trabajo? Claro que sí, lo que queremos es que te pongas a prueba, que te pongas 30 días y que cumplas tus objetivos. Simplemente déjanos una muestra de tu trabajo en un enlace en los comentarios, tal y como te hemos indicado. Ok, también puede que te estés planteando ¿Y después de este reto qué hago? ¿Hay algo más? ¿Por dónde deberías seguir? Este reto es para que empieces con revite o si estás atrascado con cualquiera de nuestras formaciones, te desatasques y lo des todo durante 30 días. Pero por supuesto, si tú quieres, te podemos acompañar mucho más allá de fundamentos. Una de las formaciones que podría responder a tus necesidades, si justo acabas de empezar con BIM y con Revit, es la de Jefes del BIM Premium. En Jefes del BIM Premium, a partir de la semana que viene, vamos a hacer dos directos mensuales y van a tratar sobre el tema de familias de estandarización. También vosotros nos vais siempre diciendo lo que queréis o lo que no. Es un tema que nos habéis pedido muchísimo y son directos taller. Es decir, que vosotros también tenéis que participar en ellos. Simplemente que sepas que es una continuación natural de ese curso de Revit. Una advertencia, es muy probable que el precio de Jefes del BIM Premium suba a partir del mes de marzo o así, pero si tú te apuntas durante este periodo de enero o febrero, vas a conservar siempre el precio al que entraste. Así que si te lo estás pensando o planteando, aprovecha porque luego cuando sumamos el precio, así se quedará. Eso es todo, espero poder repartir muchos premios y muchas energías este 2021. Vamos a ir haciendo sorteos periódicos, con lo cual aunque veas este vídeo, imagínate en mayo de 2021, sigue habiendo sorteos y sigues teniendo oportunidad de ganar. Es válido para todo el año. No dejes de participar en el reto simplemente porque ponga reto de 30 días y este vídeo está en enero. Es un reto para que tú exprimas 30 días al máximo, pero no tienen ni por qué ser consecutivos. Simplemente organízate tu tiempo para aprender lo máximo posible. Si quieres estar pendiente de todos los premios, suscríbete al canal. Te voy a dejar por aquí un artículo con el enlace para que te puedas suscribir a nuestra newsletter y te enviemos ese calendario del reto de Revit en 30 días. Te dejo por aquí el vídeo que según el algoritmo de YouTube te debería gustar más de los que tenemos en el canal. Un saludo y hasta luego.